Hola, hola. Les quiero mostrar una compra de la tienda de CVS. Estas ofertas comienzan el día de hoy, 8 de agosto, y terminan el día 14. Por aquí hay bastantes ofertas que nos tiene la tienda, así que yo les voy a estar mostrando alguna de ellas. Es la de gastamos 40 y nos dan 10 dólares de extra bucks. Como pueden ver, todo esto que está aquí entra dentro de la promoción y también por aquí tenemos más, ¿ok? Lo podemos identificar con el número que está aquí en la parte del círculo rojo y podemos ver que son la misma promoción. Solamente la podemos hacer de una vez por tarjeta. Y pues bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Cupones con Oli. Muchas gracias por ver uno más de mis videos. Aquí está mi idea de compra. Espero que les pueda ayudar. Voy a empezar aquí con esta compra de los Body Wash del Olay, ¿ok? Yo la voy a estar realizando ya que yo tengo el cupón de 5 dólares manufacturero en la aplicación. Vamos a ver qué pasa con este cupón, pero aquí les muestro cómo está la oferta. Estos están a 2 por 12 dólares y tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de 3 productos. El cupón nos llegó en los libros del P&G. Yo me voy a estar llevando un total de 3 Body Wash. Voy a estar usando este cupón de papel de 5 en la compra de 3. Y vamos a ver qué pasa con mi cupón que tengo en la aplicación. No sé si se me vaya a aplicar, pero más adelante les dejo saber. Aquí me van a estar cobrando 2 por 12 y el otro me lo van a estar cobrando por 6 dólares. También me voy a estar llevando lo que son los Body Wash del Suave. Estos están en 2 dólares y 19 centavos. Cuando compramos uno o el otro es a mitad de precio. Para este tenemos cupón a manufacturero de 1 dólar en la compra de 2 que llegaron en los libros del Unilever de la semana pasada. También lo tenemos digital de 1 dólar. Es este que está aquí. Yo solamente voy a estar usando este y uno de papel. Se va a hacer un poquito exagerado. Este es el cupón de papel. Se va a hacer un poquito exagerado, pero yo me voy a estar llevando un total de 5 Body Wash. Ya que quiero usar este cupón de 4 dólares en la compra de 25. Por los 5 suaves se me hace un total de 8 dólares y 75 centavos. Más los 18 dólares de los Olay. Aquí ya completo más de 25 dólares para poder usar mi cupón de 4 dólares en la compra de 25. También por aquí me voy a estar llevando para completar esta oferta lo que son los shampoos del Pantene. Son los pequeños. Están a 3 por 12 dólares. Me voy a llevar estos. Y para este tengo cupones de 3 dólares en la compra de 3 que llegaron en los libros del P&G. Ok. Entonces aquí me voy a llevar 3 de estos. Este cupón también lo tenemos en la aplicación. Vamos a ver si se nos aplica de igual manera. Y a ver qué pasa con esta compra. Aquí ya llevo un total de 38 dólares y 75 centavos. Yo me voy a estar llevando estos dos. Estos están a 2 por 8 dólares. Para este tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de 2. A mí solamente me faltan 2 dólares para completar mi oferta. Pero la voy a aumentar un poquito. Para esta compra voy a estar usando lo que es este cupón de 3 dólares en la compra de 2 que llegaron en los libros del Junilever. También tengo un cupón de 1 dólar para un producto del DOP. Así que creo que también se me va a estar aplicando. Yo lo voy a estar combinando ya que yo tengo un cupón de 4 dólares en la compra de 25 para productos de shampoo o acondicionador. Es por eso que yo estoy aumentando mi compra. Aquí en los DOP y los Pantene se me hace un total de 20 dólares. Me hacen falta 5 dólares para poder usar este cupón de 4 dólares en la compra de 25. O miren este es el cupón del DOP que no les mostré. Este es de la máquina roja. Para poder usar este cupón de 4 dólares en la compra de 25. Yo me voy a estar llevando lo que son estos pequeños shampoos. Son dry shampoo. Los se llaman Not Your Mothers. Algo así. Estos que están aquí están a 3.39 cuando compramos uno. El otro es a mitad de precio. Y cuando compramos dos nos van a dar lo que son 4 dólares de extra bucks. Por los dos se me hace un total de 5 dólares y 85 centavos. Aquí ya puedo usar mi cupón de 4 dólares en la compra de 25 juntándolo con los Pantene y los DOP. Ok. Entonces aquí les va la matemática de toda esta compra. Por estos dos se me hizo un total de 5 dólares y 85 centavos. Por la compra de 40 se me hizo un total de 46 dólares y 75 centavos. Por todo junto es un total de 52 dólares y 60 centavos. Todo esto que ven aquí. Ok. Quizá me pasé un poquito pero es debido a los cupones que tengo de la máquina roja. Espero les pueda ayudar con mi idea de compra. 52 dólares y 60 centavos. En cupones voy a estar descontando los 2 de 5 dólares para el Olay, los 2 de 3 dólares para el Pantene, el de 3 dólares para el DOP y los 2 de 1 dólar para el Suave. Son cupones manufactureros. En cupones de la máquina roja voy a descontar el de 1 dólar para el DOP, el de 4 en 25 para el Body Wash y el de 4 en 25 para los Shampoo. Después de todos estos cupones esta compra me queda por 22 dólares y 60 centavos. Me regresan 10 dólares por la compra de 40 y 4 por los Dry Shampoo. Después de los extravas esta compra me quedará por 8 dólares y 60 centavos. Y también llevo lo que son 25 dólares para lo que es el Club de Belleza. Esta compra que les voy a mostrar yo ya la estuve realizando me fue súper bien. Se me hizo un glitch lo que es este cupón de los Head & Shoulder. Esta promoción nos indica que gastamos 15 dólares y nos da 5 dólares de extravas. Califican lo que son los Head & Shoulder y también los Herbales Sensen. Yo me estuve llevando lo que son puros de estos Head & Shoulder ya que yo tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 20 específicamente para estos. Yo me llevé 4 y se me hizo una cantidad de 24 dólares. Se me estuvo descontando el cupón de 5 dólares en la compra de 20. Yo di 2 cupones manufactureros de 3 dólares que llegaron en los libros del P&G. Estos son los otros 2 que yo me llevé. Este cupón lo tenemos digital el cual también se me estuvo aplicando. Por los 4 fueron 24 dólares. Se me descontaron los 2 cupones que yo di de 3 dólares. El cupón de la aplicación de 3 dólares. El de 5 en 20. Después de todos estos cupones esta compra me quedó por 11 dólares. Pero me estuvieron regresando lo que son 5 dólares. Al final toda esta compra me queda por 6 dólares. Pero también estos shampoos cuentan para el club de belleza. Ahorita les voy a mostrar cómo la combiné con los tintes del cabello. Una compra más que estuve tratando fueron en los tintes del cabello de Clayrol. Estos están en 2 por 15 dólares. Cuando compramos 2 nos dan 2 dólares de extravance. Aquí yo quise tratar esta oferta ya que yo tenía 2 cupones de la máquina roja. Y quería ver si se me aplicaban exactamente. Se me aplicaron los 2. Disculpen la movedera pero les quería mostrar lo que es el cupón. Se me aplicaron los 2. Uno de 6 en la compra de 2. Y uno de 5 en la compra de 2. Fueron 2 por 15 menos 11 dólares en cupones. Esta compra me quedó por 14 dólares. Pero me estuvieron regresando 2 dólares. Al final la compra me quedó tan solo por 2 dólares estos tintes del cabello. Por aquí les voy a mostrar lo que es el cupón que tenía yo en la aplicación. Son cupones manufactureros. El de 5 y también el de 6 dólares. Esta compra estará perfecta si ustedes tienen el cupón de 8 dólares en 40. Más adelante les voy a explicar cómo la pueden realizar. Y bien chicos y chicas. Pues gracias por seguir acompañándome aquí en mi video. Les quiero mostrar lo que fueron mis recibos. Ya les estuve grabando dentro de la tienda. Y bueno lo único que no les grabé aquí que les voy a mostrar va a ser estas toallitas del Garnier. Son toallitas desmaquillantes. La promoción nos dice que gastamos, compramos 2 y nos van a dar lo que son 5 dólares de extra bucks. Califican estas perfectamente bien. Para este yo estuve usando un cupón de 2 dólares manufactureros. Que no recuerdo cuándo llegó. Parece que la semana pasada. Y también este cupón lo tenemos digital. Así que yo usé esos dos cupones. También tenía un cupón de 2 dólares en la compra de este producto. También están en una promoción de compramos una y la otra es a mitad de precio. Una está por 7.59 y la otra está por 3.80. Por las dos se me hizo un total de 11 dólares y 39 centavos. Se me estuvieron aplicando estos dos cupones, el de papel y el de la aplicación. El cupón de 2 dólares de la máquina roja. Después de estos cupones, esta compra me quedó por 5 dólares y 38 centavos. Pero me regresaron lo que son 5 dólares. Al final esta compra me queda tan solo por 38 centavos. Aquí les voy a mostrar lo que es el recibo. Acá están los cupones que se me descontaron. Yo aquí no pagué con nada de Estrabat, 5.38. Pero me estuvieron regresando mis 5 dólares que obviamente ya me los gasté. Pero al final pues queda esta compra por 38 centavos. Súper bien. Si ustedes no tienen cupones de la máquina roja, les quedará como 2 dólares más. Así que también se me hace muy bien esta compra. La siguiente es de gastamos 40 y nos dan 10 dólares de Estrabat. Y lo estuve juntando con lo que son estos, los Dry Shampoo. Ok. Como yo ya les mostré en la tienda, aquí les voy a enseñar lo que es mi recibo. Aquí están los Olay, los Dope, los Pantene, los Suave. Y aquí están los Dry Shampoo, los pequeños. Sí me estuvieron regresando mis 4 dólares. Así que califican perfectamente bien esos pequeños. Acá están los cupones manufactureros que yo di de papel. Los de 3 dólares para lo que es el Dope y el Pantene. Acá está el de 5 para los Olay. El de 1 dólar para los Suave. Y aquí están los Glitch que se me estuvieron haciendo. El de 5 dólares, el de 3 del Pantene. Y también, bueno, el del Suave, ¿no? Acá están los de la máquina roja, los de 4 dólares. Aquí yo di un total de 14 dólares de Estrabat. Y me estuvieron regresando 14. 10 dólares y 4. Pagué 7 dólares y 83 centavos. Ok. 7 dólares y 83 centavos. En lo que es la compra de los Garnier y los Shampoo. A completo más de 30 dólares. Para que en 48 horas me regresen lo que son 3 dólares del Club de Belleza. Así que después de 48 horas me regresan 3 dólares. Al final, esta compra me quedará por tan solo 4 dólares y 83 centavos. Me quedaron lo que son 17 productos. A mí me encantó. Déjenme saber ustedes qué tal les pareció lo que es esta compra. Por 17 productos, 4 dólares. Menos de 5 dólares. Aquí les voy a mostrar lo que es la segunda. También que me gustó bastante. Fue la de los Head & Shoulder y la de los Clayro. Ok. Aquí está el recibo. Como yo les había mencionado, se me hizo también lo que es Glitch en estos productos. Acá están los Head & Shoulder y aquí están los Tintes. Los cupones que yo estuve dando de 3 dólares. Aquí están los que tenemos en la aplicación. El de 6 dólares y el de 5 dólares para los Clayro. Acá está el Glitch también del Head & Shoulder. El de 5 en 20. Yo di un total de 14 dólares de Extra Buds. No pagué nada. Fueron 0, 0. Pero me regresaron solamente 5 y 2 dólares. Ok. 7. Pero en esta compra también estoy acompletando lo que son más de 30 dólares. Que en 48 horas me van a regresar 3 dólares por el Club de Belleza. Recuerden que cada 30 dólares no regresan lo que son 3 dólares. Al final esta compra me queda tan solo por 4 dólares. Lo que son los 4 Shampoo Head & Shoulder y lo que son los 2 Tintes del Cabello. Que también se me hace súper súper bien esta compra. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado. Sobre todo que me hayan entendido que les pueda ayudar en algo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, trataré de respondérselas lo más pronto posible. No se te olvide que te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita para que yo te pueda mostrar alguna de las ofertas. Y también si te gustó este video, te invito a que me regales tu like. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.